hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de blood strike buenos señores para que no conozca este para el royal como ustedes saben es uno de los barrios royal al día de hoy hechos por nit is el cual pues este su misión es tener en la mano un bar el royal con la movilidad y jugabilidad de los barrios royal actuales sólo que pues que no te piden muchos recursos ok hablemos del tema muy importante y esto pues oficialmente por parte de nit y demás cositas que pues puede que incluso se mejoren a detalle como usted sabe mucha gente me ha preguntado el tema optimización porque algunos aunque no lo crean pues tienen unos que otros problemas que sí con el salido con el tema de carga gráfica que sí con la velocidad de fotogramas y yo sé que son dispositivos que pueden ser resultas en la gama baja que es donde pues va permitido este juego o sea que para que todos tengan la probabilidad de jugarlo sin necesidad de tener un dispositivo potente más que todo para que lo disfruten estamos de acuerdo en ello ahora pregunta importante y te lo quiero este hacer de esta manera y me lo puedes poner a los comentarios quiero saber si tú voy a hacer block strike y quiero saber en qué dispositivo los juegas y cómo te va actualmente al día de hoy el juego pues es uno de los juegos mejores catalogados actualmente en nivel de este play store más que todo en android que es donde más juega la gente pues este juego incluso también lo juega la gente de ios pero obviamente hay mucha más gente jugándolo en android que es un juego pues denominado para la gente que lo pueda disfrutar lo pueda este sentir un barrio royal en condiciones que tiene una movilidad se tiene armas y se va actualizando ahora primero que nada va a haber una técnicamente utilización y mejora de este juego ya dentro de muy poco sin el tema tendremos utilización en rendimiento y muchas cosas más acerca de este pues juego el cual siguen trabajando y lo siguen puliendo al día de hoy oficialmente el juego sé que no está lanzado globalmente como tal pero tiene servidores en lo que es latinoamérica así que eso es muy importante teniendo en cuenta de que las partidas son entre 59 60 de ping cuando yo busco partida y seguramente otra gente tenga ping entre 40 20 de ping dependiendo donde se encuentran regionalmente recuerden de que yo me encuentro en centroamérica y normalmente los servidores siempre se encuentran en latinoamérica norte o mejor dicho entre norte américa en el apartado por ahí cerca de méxico hola o latinoamérica sur mejor dicho este sudamérica que podría ser entre chile argentina paraguay uruguay ecuador colombia venezuela entre otros por ahí que esté más cerca actualmente el apartado del este servidor más catalogado de esta manera que o sea que no lo veo nada mal teniendo cuenta de que este es un juego que está hecho para que lo puedas disfrutar tranquilamente sin que sienta sobre calentamiento de dispositivo que no pida muchos recursos no pida demasiado ram que el procesador a nivel de software y hardware esté mediáticamente estable y teniendo en cuenta que no se necesita ningún tipo de disipador de aire o mejor dicho ventilador de aire para tener tu máquina que pues tenga solvente por así decirlo algo muy importante como lo que es pues el enfriamiento de tu dispositivo como ustedes saben al día de hoy tenemos celulares gamer que pues ya tienen sus dispositivos de refrigeración líquida con este cobre o también tienen refrigeración líquida con ventiladores pero eso más que todo son demandantes y son muy caros al día de hoy y bueno un precio considerable pues no son lo que deberían de ser tranquilamente o sea es tal cual pero bueno el día de hoy cualquier dispositivo incluso un dispositivo entre 200 este a 300 dólares este te puede correr tranquilamente el bloque side dependiendo de los problemas que tenga ya sea si sea de parte de xiaomi realme poco entre otros de los estándares calidad precio por así decirlo en lo que es actualmente el medio pero si este juego tiene pensado puedes optimizarse y seguirse actualizando con más mejoras de rendimiento de cara a que pues siguen puliendo y tratar de mejorar todo a detalle acerca del meta gaming del juego y poderlo disfrutar de buena manera al día de hoy como ustedes saben sigan actualizando lo sigue metiendo nuevas armas sigue metiendo nuevos strike que creo que eso es lo más importante meter nuevo contenido y que se establezca para atraer mucha más calidad para la gente que pueda disfrutarlo además de que es gratuitamente y que no necesitas gastar para disfrutarlo con tal de que los jugues lo disfrutes con tus amigos si tienes amigos el cual pues guardo strike pues me parece perfecto bueno eso ha sido un énfasis este de indicios de optimización rendimiento que se han disparado strike también el tema sonido puede que incluso los loren pulir a tema indicio de mejorar incluso tanto la percepción de la realidad tanto de cuando utilice autífono o casco como escuchar tu parte izquierda o parte derecha o la parte de atrás dependiendo del énfasis que le den también al tipo de sonido gráficamente el juego no está mal el tema iluminación no está mal recuerden de que este juego va abarcado para tema optimización rendimiento en dispositivos que puedan jugarse tanto gama baja en adelante y los visuales saben muy bien incluso para ir destacando para que todos puedan jugarlo sin problema alguno bueno habiendo dicho eso espero les haya gustado este pedazo de vídeo nos veremos en el próximo los dejo como al final de la partida y muchas gracias como siempre les recuerda que tienes el link en el comentario fijado en el cual puedes este seleccionarlo si no es mucha molestia para que nos ayudes en el link del comentario fijado lo seleccionas descargas y juegas si quieres si en dado caso ya lo tienes pues sólo seleccionas el link y listo como siempre muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo vídeo de blot de slide claro que sí el enemigo ha sido destruido bueno me ha sido destruido bueno ah me han dado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Un enemigo! ¡Despliega las barreras defensivas! ¡Oficio destruido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!